Estamos ahora en Malinas, así que seguimos, seguimos por nuestro recorrido por México. En esta ciudad lo que tiene mucha, se recuerda mucho al tiempo que estuvo de gobernadora Margarita de Austria, que fue entre 1507 y 1530, donde en esa época ella promocionó mucho todas las artes y la cultura, y entonces fue un periodo recientista con mucho auge de este arte, y eso es lo que ahora vamos a ver, así un poco rapidito, y os lo vamos a enseñar. Entonces, esta mujer Margarita de Austria, que era muy matona y muy culta, se le atribuye un periodo en el cual ella educó a un personaje que luego fue trascendente para la historia de Europa y del mundo. Pues estamos hablando de Carlos I, que sería Carlos I de España, y luego sería emperador, con nombre de Carlos V de Alemania. Pues aquí es donde fue educado para llegar a ser el mandamás del mundo. Todo eso. Aquí fue. Por eso es importante esta ciudad, entre otras cosas. La verdad que ahora mismo eso está como abandonado, tiene así un aspecto de decadencia que no hace honor al personaje. Así está. Pues esta es la gran plaza de Malinas, o el Mercado Grande, como se suele llamar. Y aquí es que hay, sobre todo, un edificio que destaca mucho, que es su ayuntamiento. Está formado por varios edificios que se han ido ampliando durante el tiempo, porque primero, el edificio más antiguo corresponde a un estilo gótico, es gótico, que le evoluciona a Gótico Tarrío. Y estuvo su función como lonja de los paños, ya que esta zona se hizo famosa por los paños que vendía a todo el mundo. En toda Europa. Y luego aquí también estuvo la corte del Gran Consejo, y es donde se decidía toda la política de los estados borgoñones y de esta parte norte de Bélgica. Hemos leído que se estaba proyectado a construir un campanario que se llama Belfroy, que no se construyó, y tiene que ser esta entrada a Mazacoteca ya ahí, porque es donde vendría que estar. Pero lo chulo, sobre todo, es esta plaza, que tiene mucha vidilla, y está rodeado por edificios que tienen su historia, con mezcla de muchos estilos, sobre todo ya a partir del Renacimiento, del Barroco. Bueno, estamos ahora en la Catedral de San Rómulo. Es impresionante, es uno de los buenos ejemplos de catedrales góticas gargantinas, con un campanario que ya está demasiado, o sea, es que desproporcionado respecto a la altura de la nave. Aún así parece que no es todo largo. Y eso, la nave es impresionante, toda la iglesia es un gótico, es mucho más espectacular que lo que vimos hoy en Lobaina. Y impresionante, por ejemplo, es que se tiene una riqueza escultórica y decorativa, es muy bestia. Quizás es que no la bombardearían ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, porque conservar todo esto, siglo XVIII, siglo XVII, es espectacular. Vale ocho euros, ¿vale? Con ello ya, por supuesto, me voy a ir a que se pueda acabar esta torre. Y bueno, aquí va indicando lo que te queda, por donde vas, súper alta. Sin dolor, sin descanso, hostia. Es una subida telita, ¿eh? Mientras se sube, se va explicando en diferentes descansillos y estancias, en funcionamiento del carrillón, del reloj, su mantenimiento, alguna reforma, para hacerlo más ameno. Pero hostias, te da la subidita, ¿eh? ¡Estás de locos! ¡Estás de locos! Venga, pasa arriba. Me queda un tercio de campanario. Conseguido. Después de un millón, doscientos ochenta y dos mil, trescientos dos escalones, ya estoy en lo más alto. Está tan alto que llega a ser incluso absurdo, porque molaría ver, pues más en contrapicado, y aunque se puede ver hacia el horizonte y poco más. Entonces, es muy chulo, pero me ha decepcionado que la vista no sea más frontal, solamente es hacia el horizonte. No puedes ver las calles de abajo, ni la plaza del Gran Mercado, así a dudas menos. Bueno, pero el esfuerzo de colorar lo más alto de Malinas, vale la pena. Gracias por ver el video. En nuestro recorrido belga, por fin ya vamos a probar chocolate belga, elaborado, bombones, con un café. Lo guay es que ese sitio se pide a través de la aplicación, lo pide, se le encarga y te lo llevan a la mesa y que le dices qué mesa es. Han sido un poco valentos, pero bueno, tenemos ya ganas de probar por fin algo de chocolate belga, y con esto ya casi que es una merenda gelada. Y ya hay como unas 2.000 kilocalorías. Chocolate y moras. Pues yo los míos son de chocolate negro y... ¡Mmm, mía, qué bueno! Esto es pornografía chocolatera. Es chocolate y naranja, pero el sabor es de mandarina, no es de naranja de zumo. Está muy bueno. Que el chocolate con naranja es mi favorito. Pues así nos vamos a despedir de Malinas, con este... con esta sobre dos y chocolatera. Qué bueno. Y la galleta del muro. Y bueno, no es de rapidita, pero... hasta intensa. Continuamos. Continúa. Cocheculture, Béjito. En aquella época se decía voy a meterlo todo junto para que debo. Y aquí, aparte de los diamantes, pues también está la industria chocolatera, la industria de la moda. La red Starline es la compañía nacional belga. Y pone 1591. Que te da esa impresión. De 10 años.